Se retiene el auto de seguridad, aquí está Zara la Verde, la Canab, la Duel, Número 2, va por Fox, Fox 3. Casi se toca a Boyer, se ha casi con Derry Hablik en Punta Junior, en Punta de Canápolis. Se va a completar la primera, ahí está Junior, es el líder. Segundo, rodando por fuera, se trata de Kling, 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 Boyer, parte interna. Derry Hablik, deleitando a su público Junior, realmente como este público lo ha esperado tanto tiempo, dice déjeme mostrarle de lo que se han perdido, es un gran piloto realmente, y ahí comienza a mostrar sus cartas. El 14 no baja la guardia, el 88 son protagonistas, aunque cuando llega la bandera aparece el número 14 ya en la quinta posición. 23 de 25, 24 de 26, vueltas lideradas por Jumbaga 88. El amigo David Alex nos escribe, nos sigue en Twitter y dice, están muy conservadores en fila india. El regreso de Junior los intimida, ¿será? La situación para Timmy Hill y Jeffrey Earhart, que fueron superados hace un par de minutos, no tienen, no les queda otra más que quedarse en pista y recuperar la vuelta perdida. Actividad en pizza, ha parado Junior, ya sale Junior 55, villas por hora, sale el 88, me ha gustado. Aquí está, viene Blaney, y ahí está su muchacho, ahí está el chico, que le peleó el novato del año a Chase el año pasado. 21, Junior paró, lado a lado. Interesante ver a este 21 ahora con aire limpio, pero por lo que hemos visto hasta ahora, no es ningún secreto. Pero ese Chevrolet 88 es superior. Y ya vi varios tweets, ya apareció Junior Nation, ya aparecieron los seguidores de Dollar Heart Junior. ¿Verdad, David? ¿Verdad, Gastón? Fuerte abrazo, ¿eh? Hasta allá, hasta Argentina, hasta Chile, ahí están los seguidores de Junior. Y espérate, cuando en los tendidos populares allá la gente pasa el 88 y la gente levanta los brazos, haciendo una ola, ¿no? Sin duda alguna, todo un ícono en Estados Unidos, especialmente en esta pista. Exacto. Ah, cerca ahí estaba Johnson, pero vimos el contacto entre el 38 y el 21, y la dona que le deja en el costado izquierdo. Pero entonces lo de Jones, va para Pitts, vuelta 44, el cuadro superior. Qué pena, me ha gustado, pero muy buena carrera este muchacho. Muy buena situación. Yo creo que el Jones se convierte en el... Sí, lo que estoy viendo ya lo de Jones, venía en la parte de afuera. Ya entonces sabemos lo que ha ocurrido allá entre el 38 y el 21, y Jones se encontraba allá detrás de AJ Almendinger. Hablando de Kennington, allá se encontraba con Neiman. Ah, ok, ahí está. Sí, sí, claro, aplica, levanta, se trata del Almendinger. El 77 no se da cuenta, no se percata que lo está pasando adelante, más adelante, y termina tocándose con AJ Almendinger. Es preocupante, no es normal. Jimmy quiere saber, dice qué tan serio es. Ah, está, ha tocado, se vuelve a tocar, se vuelve a tocar. Este auto ya quedó herido. Auto que quedó herido a falta de 14. No hay bandera varía. Y era Jimmy justo preguntando, que no era la bandera de precaución. Y él está preocupado, preguntando, dice qué tan serio es. No sé, dice, tranquilízate, tranquilízate, calma, calma, calma. Entonces, allá atrás, creo que entre él y Charcalados van a poder platicar y ver qué decide. Terminó, sí, eso fue lo que termina. Entonces, cuando se toca allá, vimos la dona que quedaron costados del 21, y también es lo que termina cortándole esta llanta al 48. Pero aquí la desesperación del piloto, buscando respuesta a lo que él necesita saber, porque ya tiene problema con el auto para conducirlo. Y rápidamente tiene que llegar la información del sparrer, al jefe de equipo, jefe de equipo, piloto, para que logre tomar la medida necesaria. Aquí, sin embargo, le llega tarde la información cuando se va a controlar. Sí, pero ahí está también, bueno, ahí tenemos la reiteración, lo que termina generando que se corte esa llanta. Mira, Denny, ni se arruga ahí, tranquilo, manteniéndose. Sinceramente, se va pegando más bien. Cuidado, lo ataca ahora, líder. Epa, faltan dos, venía al pendiente del espejo. Aquí está Junior, cambios, tiene el apoyo de Austin. ¿Quién con el 88? Venga, Larson, venga, Larson, venga, Larson. Se encuentra en la 4, han pasado a Junior, caminando por fuera. Viene este auto, 11, con el apoyo de Austin, con el apoyo de Kerr. Ahí está, sale la blanca. Entramos, entramos a la última vuelta en la cara. Número 2, Denny Hamlin es el líder. Junior K hasta la quinta posición. ¿Quién con el 88? En la parte de fuera se encuentra ya el auto de JTG. No logra conectarse del todo. Larson se quedó solo prácticamente. Bueno, ahí está, tratando de llegar Larson. Denny Hamlin en punta. Ganador de las 500 millas el año pasado por 11 milésimas ante Martin Truex en un cierre espectacular. Ojo con Kerr, viene Kerr con todo. Y ahí está también Clint, Clint, Clint Boyer. Los dos de Stuart Haas. Viene Clint Boyer, parte de afuera. Vamos, aquí está, se la va a llevar. Sin embargo, va a ser Denny, va a ser Denny. Ahí está, papá. Denny Hamlin se la lleva. Hamlin se la lleva. La midió bien, eh. Aquí está Wheeler, ajá, con tremenda sonrisa. Denny Hamlin, ganador de la segunda, Canap 2. Es increíble cómo se mantuvo ahí. Sabía que tenía el auto para ser medido muy bien. Y aquí está DJ. Y aquí está Kenning, tantas damas y caballeros. DJ, a ver, DJ. DJ, me parece, ya vamos a confirmarlo, que DJ estaría, ahí está por una nariz. DJ estaría estando a las 500. Superando, uh, ya está Sadler, en 15 y 16. 15 y 16. Sadler está. Pero era la esperanza para Sori. Exacto. Para Sori. No, 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 no.